Si nunca viviste afuera, yo lo haría, me parece una experiencia absolutamente buena, no importa qué pase, por más que vuelvas, es una experiencia positiva, ir a ver cómo trabajas en otro lado, aprender otra cultura, lo que te traen el CV, es positivo para mí por todos lados, después si ya decidís quedarte o no, eso es un poco más personal y va en cada uno, en sus ambiciones, en sus relaciones, en un montón de cosas, pero probar irse a ir afuera para mí es, se lo recomiendo a mi familia, se lo recomiendo a mis amigos, a cualquiera que pueda, ir a probar a la aventura, a ver qué hay, qué más hay, si no sabes qué más hay, cómo sabes si te gusta o no. Habíamos hecho un viaje a Europa por un mes, hicimos un poco de todo, y no sé, me gustaba esto de estar acá y tenés todo a la mano, en cualquier momento te podés ir para, un fin de semana te vas a parar a Londres, un fin de semana te vas a Amsterdam, es barato hacer eso y es posible, entonces era un poco eso, no estábamos tan enamorados con Juli, con mi novia de Estados Unidos, y entonces era como, bueno, Europa sí. A ver, culturalmente era completamente distinto, y el idioma también, y era un poco esa aventura, a ver, que se va del país sin el idioma, sin entender nada de lo que está pasando, y a ver, un poco con la suerte de que trabajando en tecnología tenés trabajo a cualquier lado y todo, pero a la vez es un descolviento, entonces vas a la embajada y no entiendes nada, vas a buscar los papeles, no entiendes nada, aprender el idioma, aprender la cultura, qué es lo que se hace acá, cómo se maneja la gente. El idioma es difícil porque no te suena nada, bueno, al principio no te suena nada, y te sentís un poco perdido, y eso es interesante, pero también es una prueba, ¿no? Porque vas, lees un cartel en la calle y no sabes ni qué dice el cartel, entonces no, tenés que buscar un médico, y nada, eso te hace, más que nada al principio me hizo difícil el tema de hacer los papeles, porque tenés que ir a estas entidades del Estado, donde hay gente que no habla inglés, a pedirle un certificado de domiciliación para que te hagan el contrato de trabajo, y estas cosas, y vos no entendés nada de lo que está pasando ahí. Pensá que en alemán tenés aparte esas palabras, ¿qué quiere decir? Registro de la persona individual que vive en Berlín, pero es originaria del extranjero, y es una palabra así larga, y no la podés leer, no entendés nada, es imposible que lo hiciste. ¿Me arreglé? Un poco vas con una notita impresa, que me ayudaron desde el trabajo, y vas con la notita impresa como con la seña, y le decís, esto, Gilberto, esto es que ni soy, qué sé yo, señas, y te vas arreglando. Ahora creo que ya hay empresas que te ayudan, van con vos, y lo hacen con vos, en ese momento, bueno, al menos yo no sabía si había, y nada, bueno, esa era la aventura, ¿no? Venís, no sabés nada, no sabés qué hay, qué no hay, me mandaron a un barrio a vivir, y ese barrio está bueno o no, cuando llegamos estaba todo oscuro, era medio invierno, y pensamos, qué barrio, repilante, acá no hay nada, y después me entero que ese barrio era muy conocido a la noche, porque tenían bares muy copados, pero de día se ve matado, o sea, con unas rejas, todo negro, grafiteado, no te da apariencia buena para nada. Bueno, esa era la aventura, ¿no? Esa era sin conocer a nadie. ¿Y a Alemania llegaste ya con trabajo? A Alemania llegué con trabajo, yo había entrevistado con esta empresa, que hace un producto de seguridad, una BPE, un proxy, y había ya entrevistado con ellos, así que vine directamente con ese trabajo, y eso, bueno, fue un poco el decisivo por Alemania, fue, bueno, busquemos fuera de Londres, dónde me sale trabajo, y Alemania, y claro, a mí no me lo digo Alemania, bastante distinto, ¿no? Sí, bueno, Alemania, y ahí fuimos. ¿Y seguís trabajando para empresas que están basadas en Alemania, pero estuviste viviendo en España también, no? A ver, yo estuve con esta empresa al final casi un año, pero la empresa después tuvo, nada, se empezó a quedar sin fondos porque era una startup, y echaron gente, en eso echaron amigos que había hecho, qué sé yo, y yo dije, bueno, yo de acá también me voy porque esto no está muy bien, no había un futuro, nada, y nada, ya, bueno, mi novia no la ha habido también en Alemania, porque el tema del idioma le ha sido una barrera bastante importante para conseguir trabajo, en tecnología esto no pasa, pero en otras cosas sí pasa mucho más, y nada, entonces yo empiezo a hacer planes para irme, mi papá en ese momento estaba viviendo en España, y yo digo, bueno, hasta que decidí dónde vamos, vamos a España, mi papá estaba viviendo en Mallorca, una isla paraíso prácticamente, no es el peor lugar del mundo para esperar y decidir, no, no está tan mal, y después del invierno de Berlín, estar en playas así, con el agua transparente, todo, bueno, era un lindo cambio, en ese interín hablo con unos amigos que trabajaban antes conmigo, y me dice, che, estamos con este proyecto, vamos a encontrar una empresa acá en Berlín, yo le digo, sí, genial, yo me quedo hasta esta fecha, y acá yo me voy para España, si quieren podemos seguir trabajando, pero desde allá, y así como continué mi primer trámito, siguiendo en Berlín, siguiendo en Europa, y bueno, pero trabajando después remoto desde España, o sea, estaba en España, venía una vez al mes, una vez y medio, un mes y medio, venía para acá, me quedaba una semana o dos, y más o menos eso es como lo que llevo haciendo con los trabajos, si puedo, porque sobre todo equipos que tienen presencia en Berlín, es muy distinto si vos sos el único y remoto, y todos los demás son locales, entonces, si se puede, a mí me gusta venir cada un mes y medio, o algo así, para poder, nada, tener un poco cara a cara. O sea, no sé si todas las empresas lo permiten, o sea, en todos los puestos lo permiten, más después de la pandemia, ahora sí hay muchas más empresas que permiten remoto, o que permiten, no sé, tres días remoto desde algún lugar de Berlín, entonces hay gente inclusive que vive fuera de Berlín, por allá a una hora de distancia, y como viene dos veces por semana, no le hace problema, pero no vive en Berlín. Sí, y eso también como no hay diferencia horaria, lo hace más fácil, porque yo después de ese trabajo en Berlín, trabajé con una empresa en Estados Unidos, y ahí sí se hizo un poco más difícil, era remoto, toda la empresa era completamente remoto, ellos estaban en Los Ángeles, o algo, no en Los Ángeles, en Silicon Valley, por algo, luego después de la pandemia, todo el mundo fue a las casas, y ellos pagaban una fortuna de alquiler, así que cierran las oficinas, y dicen, miren, les pago, muchachos, les pago en su casa, quédense donde están, yo me ahorro una fortuna, en definitiva, y me flexibiliza de donde puedo contratar, y esta empresa era remota, remota, o sea, tenían gente en Europa, tenían gente en Estados Unidos, tenían gente en México, en África, y bueno, ahí sí era más distinto, porque tenías el ecualizador de que todos somos remoto, y eso es distinto, entonces vos podés empezar a construir relaciones, o a molestiar a los jueguitos, cosas así, que por ahí se dan más en una situación de todos remotos, y por otro lado, tenés el problema del horario, que eso mata un poco, porque, por ejemplo, a mí me pasó que yo terminaba de trabajar, pero mi equipo estaba en su prime time, entonces yo volví al otro día y tenías la casilla del mail, el slag explotado, todos los días, y eso, bueno, a veces funciona, a veces no, depende del equipo, depende del rol, depende de muchas cosas. ¿Qué le puedo recomendar a alguien que piense en una carrera profesional, ya sea que esté empezando, que esté más avanzado, ¿qué es lo que funcionó para vos? A ver, yo creo que algo que es fundamental, y esto, bueno, no es ningún secreto, creo, de mercado, pero hablar inglés, y hablar inglés no hace falta ser un experto, hablar inglés eso me abrió todas las puertas desde un principio hasta hoy, y eso es fundamental en informática, eso desde ya. Después estudiar, estudiar en la forma que a vos te parezca, eso es un poco personal, hay gente que le va mejor a la universidad, la formalidad de la universidad, y hay gente que, bueno, o por cómo se da su vida o lo que sea, termina experimentando y entrando en este mundo, y yo creo que lo más importante que a mí me ayudó en mi carrera fue aprender un poco los conceptos principales de las cosas, y esto lo hablo inclusive con la gente que yo le hago mentoring o lo que sea, que es, está perfecto vos aprendés Kubernetes, porque vamos a decirlo porque es la tecnología hoy popular. Kubernetes está perfecto, le va a dar un trabajo hoy, pero lo importante no es aprender Kubernetes, lo importante es entender el problema que soluciona Kubernetes, y cómo funciona el concepto de Kubernetes, no Kubernetes en sí, porque Kubernetes mañana se transforma en otra cosa, eso cambia completamente, y eso yo creo que te da mucho más la posibilidad de continuar tu carrera sin tener que reaprender todas las tecnologías todo el tiempo, más hoy por hoy que las cosas cambian a pasos gigantados todo el tiempo, yo empecé trabajando en data centers, en virtualización, empecé con Windows, o sea, que es completamente distinto a como trabajo hoy, pero bueno, fui aprendiendo de virtualización, virtualización hoy sigue siendo relevante, o sea, no el concepto principal de virtualización, poca gente corre su data center, pero Amazon, en definitiva, es una plataforma, las CG2 Machines de Amazon, no son otra cosa que máquinas virtuales, y entender la idea de por qué están ahí o cómo funcionan, ayuda un montón, entender por qué son mejores los containers que las máquinas virtuales, qué nos cambió a los que hacemos infraestructura, los que hacemos development, usar containers, esos son conceptos más fundamentales que no son tan importantes sobre Docker, es un poco entender cómo funciona la tecnología, por qué esto es mejor, qué decisiones estamos tomando, y eso para mí fue mucho más importante que la tecnología en sí, la tecnología en sí la tenés que aprender a veces para un trabajo, a veces la aprendés en el trabajo mismo, pero lo importante es entender como lo fundamental de las cosas. Yo sigo un montón de canales de YouTube, foros de Reddit, y en ningún momento serían foros de otra cosa, o Stack Overflow, o lo que sea, pero la verdad es que yo sigo algunos blogs que son de tecnología, como Lobster, como otros que tienen artículos, esos artículos me llevan a, ¿por qué está CloudFront haciendo determinada cosa o determinada otra? y investigar. Y bueno, canales de YouTube, hoy para mí, para lo que son gente que pasó ya de senior a otro nivel, hay muchos canales de Staff Plus o cosas así, uno que particularmente me gusta y lo recomiendo siempre es LeadDev, LeadDev para mí tiene un material espectacular, tiene material para managers, tiene material para gente que está haciendo Staff o principal, o ese tipo de carreras, y tiene un montón de contenido de otros profesionales que hicieron lo mismo, que hicieron lo mismo que en otras empresas, y yo mayormente leo ese tipo de artículos. Y después buscar de proyectitos con los cuales llevarlo a cabo, no solo ver el material, pero decir, a ver, eso está interesante, a ver cómo puedo hacerlo. A veces la verdad es muy difícil de distinguir. Más que lo llevo hoy por hoy, porque la creación de contenido antes tal vez no era tan negocio como es ahora, y eso quiere decir que muchos, muchos artículos para principiantes. ¿Por qué? Porque siempre hay principiantes, porque son más fáciles de hacer, es mucho más difícil hacer un artículo sobre una cuenta de Amazon multi-account, y las distintas policies que tenés que hacer. Eso hay pocos artículos. La mayoría de los artículos son, ¿cómo voy a deployar mi website estático en una Isitux? Está bien, pero está bien para empezar. Y la verdad es que sí, hay distintas calidades, pero bueno, vas leyendo, yo hasta el día de hoy leo artículos para principiantes, o sea, que dicen, ¿cómo usar una pipeline de Docker? Ah, a ver, porque siempre aprendes algo nuevo. Entonces, no sé si se puede distinguir. Vas mirando y te vas a dar cuenta que hay patrones que están más repetidos, patrones que funcionan mejor. Las plataformas como Reddit te dan una herramienta para mí genial en los comentarios, que entonces dices, ah, bueno, acá le están criticando, o le están sugiriendo otra cosa. Pero no, la verdad es que es difícil de distinguir. Si el contenido te sirve en ese momento, tal vez no es la mejor práctica, aprendelo igual, después vas a mirar otro tutorial, y aprenderás de otra manera. Y irás corrigiendo, buscando cuál es la forma que más te funciona a vos también. Hay una parte de programar y de hacer infraestructura que es más arte que ciencia, y bueno, eso lo vas aprendiendo tal vez de ver varias formas de hacerlo. Y además, te voy a decir algo que me ha preguntado alguna vez alguien, y me dicen, ¿está bien y con qué aprendiste? Porque aprendí a programar Python, pero la verdad que me aburrí y lo dejé. Yo aprendí a programar creo que cuatro veces hasta que aprendí a programar. Porque siempre no encontraba a qué aplicarlo. Entonces, hasta que encontrás a qué aplicarlo, algo que en realidad te llame a vos, y entonces dispare la curiosidad de ir tras todo lo que implica aprender a programar, cuesta a veces engancharse al principio. Entonces, es buscar algo que tengas ganas de hacer, algo que quieras automatizar. Hay gente que se metió por el lado de cripto. Olvídate de las cripto en sí, sino por la curiosidad de cómo funciona la plataforma de cripto. Hay gente que se metió por hacer su propia página. Y bueno, te vas metiendo así. A mí, por ejemplo, en su momento yo aprendí a programar Go porque usaba mucho Terraform y quería ver cómo funcionaban los providers. Y querías ser un provider para algo. Y aprendí Go. Pero hasta ese momento era como, ¿qué es esto de Go para aquel o qué? Es como, tengo ganas de ponerme a aprender un lenguaje de nuevo. Y nada, es así. A veces es un poco de perseverancia. Encontrarle sentido. Encontrarle sentido a lo que vas a hacer. Es que, a ver, es como todo. Yo te digo, aprender matemática para calcular el espacio. A veces yo te digo, bueno, mira, esta es una, cómo hacer derivadas y qué sé yo. Hasta que vos entendés cómo eso cuadra, en calcular cosas interesantes que realmente te interesan, las derivadas no te importaron tanto. Y esto es lo mismo. A veces aprendés los tipos, aprendés cómo hacer una función, los métodos. Dicen, sí, pero ¿para qué? ¿Para qué? O sea, ¿qué? Y eso creo que pecan muchos tutoriales. Te explican qué es un método, que está bien, pero lo importante es, ¿para qué quiero usar un método? ¿Por qué quiero métodos? ¿Para qué función cumplen en mi día a día de programar? ¿Para qué sirve? Tengo que siempre usar métodos. Por ejemplo, para los que hacemos automatización, muchas veces no usás métodos. Usás todas funciones, porque vos en realidad tenés un proceso de funciones que tienen que pasar independiente. No hay un objeto, no hay un estado, no hay nada. ¿Necesitas métodos? Y por ahí no. Entonces, lo importante a veces, creo que va lo mismo que te decía antes sobre las tecnologías, es aprender por qué y más que aprender el qué. Funciones, métodos, son circunstanciales tal vez. Lo importante es, ¿por qué? ¿Para qué? Cuando aprendes más avanzado, patrones de arquitectura. A veces ves los patrones de arquitectura y decís, ¿y esto qué hago con esto? Es muy complejo. ¿Por qué querrías hacer toda esta complejidad? Es complejo hasta de explicar. Y bueno, hasta que encontrás un ejemplo, un blog, un artículo, un coso en GitHub, que te muestra cómo se usa y decís, ¡ah! Ahora sí. Particularmente creo que, bueno, la audiencia acá es más que nada de tecnología, ¿no? Entonces, yo creo que en tecnología yo me arriesgaría. Tecnología es algo que podés conseguir, creo que constantemente hoy. Hay despidos hoy por hoy por el tema de la caída y todo, pero hay una sobreoferta de trabajo que no es que no vas a conseguir trabajo. Si nunca viviste afuera, yo lo haría. Me parece una experiencia absolutamente buena. No importa qué pase, por más que vuelvas, es una experiencia positiva. O sea, ir a ver cómo trabajas en otro lado, aprender otra cultura, lo que te traen en el CV, es positivo para mí por todos lados. Después, si ya decidís quedarte o no, eso es un poco más personal y va en cada uno, en sus ambiciones, en sus relaciones, en un montón de cosas. Pero probar y seguir afuera para mí es, se lo recomiendo a mi familia, se lo recomiendo a mis amigos, a cualquiera que pueda, ir a probar a la aventura, a ver qué más hay. Si no, ¿sabés qué más hay? ¿Cómo sabés si te gusta o no? Y lo mismo que pasa en tecnología, ¿no? Hace backend. Y bueno, fíjate qué hacen la gente de frontend. Tal vez te gusta más. Pero en irse a vivir afuera, hay que probar. Yo creo que, sobre todo, tenés un espectro gigante de opciones en cual decís, bueno, a ver, yo no me siento tan cómodo con el idioma. Bueno, me voy a España. Tal vez no son los mejores sueldos, pero hay buen ambiente, se paga relativamente bien, vas a vivir bien. Bien, y de última vez vuelvo. Me voy a más el inglés, si quisiera, no sé, siempre me gustó el Big Ben, bueno, andá a Londres. Entonces, tenés un montón de opciones disponibles que se acomodan un poco al riesgo, al apetito de descubrimiento, de aventura que quieras. ¿Por qué no probar? a Londres. ¿Por qué no probar?